Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y consegui tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play capítulo 3 de esta serie de FUD sin monedas Ahí están las encuestas, ustedes decidieron que debía comprar a Lee y a Skinde Y ahí están viendo, muy baratos ambos, 150 monedas Los primeros 2 jugadores de bronce único El primero en debutar fue el arquero que arrancó de titular Y se venía un nuevo partido, el tercer partido en décima división Necesitábamos empezar a sumar de 3 para, por qué no, soñar con lo que es un ascenso a novena división Noble tenía tiro libre moral por las nubes e intentó clavarla en el ángulo Fíjense, nueva jugada, tiki tiki buscaba, se frenaba, íbamos a tirar al medio Miren lo que es este jugador Moore de una altura, de un físico que mamma mía Con una moral de la hostia Fíjense como no solo juega sino que hace jugar al equipo Y seguimos con este problema, gran problema que cuando estamos frente al arco Nos cuesta una vida poder definir Se iba a venir el debut de Chocolate Akinde Que iba a debutar de la mejor forma Fíjense esta jugada, el equipo tocaba El equipo buscaba, nos íbamos a frenar Moore para Gillette y Gillette la clavó junto al ángulo Mamma mía, fíjense el mamadera Como va a festejar Tira besito el acaramelado de Gillette Y estábamos 1 a 0 Fíjense la jugada de Diego Armando Moore Que no podemos guardar Y cuando digo que Akinde iba a debutar de la mejor forma Miren la jugada maradoniana de Chocolate Que gambitió hasta la sombra Y la clavó junto al palo Minuto 81, nos estábamos consiguiendo Los primeros 3 porotos de la división Que nos permitía y nos ponía en carrera con 4 puntos Merecido totalmente Ahí estaban nuestros primeros 4 puntos Con 7 partidos por jugar Se venía el segundo partido Ahí está el equipo titular que salió a cancha Por primera vez debutamos desde el arranque Con nuestros primeros 2 jugadores de bronce único Amigos recuerden que pueden participar de la encuesta La encuesta se encuentra en la descripción del video Donde propongo comprar 2 extremos izquierdo Y 2 extremos derecho Mis elegidos son McDonald y Powell Ustedes son la directiva Y van a ser quienes van a decidir A quien puedo comprar Fíjense esta jugada Nunca pude parar al rival Que corrió, corrió, corrió Ni subiéndome a la moto Pude detenerlo Y se iba a poner a los 38 minutos En ventaja del rival Tikitiki igualmente Iba a mantener la calma Iba a mantener su filosofía de toque Y ahí el rival Con una salida rápida Lee Se convierte en la figura De uno de los jugadores Más referentes del equipo Y atajó Lo que hubiese sido un 2 a 0 Y una terrible ventaja del rival Fíjense como Miller empieza a tocar El equipo toca acá para allá Nos metimos tocando Hasta abajo de la cama del rival Y el equipo a los 52 minutos Este enganche Grant compartía Lograba el empate Y estábamos a tiro De poder llevarnos los 3 puntos Fíjense como Kelly Mete el hachazo Y pasa cerca del ángulo Amigos Recuerden Necesito sus opiniones Ustedes son quienes deciden A quien debo comprar En ambas encuestas Yo puse quien es mi favorito Me gustaría que me den el gusto Así que Vamos con las encuestas Fíjense La terrible Jugada Maradoniana De Tikitiki Que está empezando A encontrar el ritmo Está empezando A darse cuenta Como debemos jugar Con estos jugadores de bronce Y empezamos De acá para allá Realmente Una jugada Terrible Del negro a Quinde Chocolate Amagó Y Kelly Solamente La tuvo que empujar Llegamos al minuto 83 Una nueva jugada Moore Moore Juro por Dalma Janina Y la bruja Que la amo Que quise amagar Frente al arquero Y Moore La pandó a guardar Muy por debajo Y la pelota entró Pidiendo permiso Amigos Logramos los 7 puntos Lo que es el ascenso Está a tiro Y estamos a mano Los invito A que participen De las encuestas Y ustedes decidan A quien debo comprar Para el próximo capítulo Recuerden darle like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo Y recuerden Que si quieren comprar Juegos digitales De Playstation 4 En la descripción Del video Está el link Donde poder comprar Con confianza absoluta E entrega inmediata Amigos Me despido Esto ha sido todo Muchas gracias Y hasta la próxima